La última clase de lo que corresponde al tema de analgésicos opioides. Vamos a hacer primero la presentación de las diapositivas y a continuación lo que vamos a hacer es una demostración simplemente de cómo puede estar la información también en una forma de un mapa conceptual para que se note la diferencia entre lo que es tener diapositivas y tener la información como mapas conceptuales. Comenzamos nuestra actividad con la presentación. Comenzamos nuestra actividad con la presentación. De la universidad, pero eso no le evita el hecho de que pueda estar en clases. Bien, habíamos quedado con el último, la última diapositiva. Se está viendo correctamente. Gracias. Entonces, habíamos quedado en que comenzaríamos esta clase con la parte general de lo que es la farmacología de los opioides. Y así comenzamos con la llamada fármaco cinética. Cuando hablamos de la fármaco cinética, comenzamos con la absorción. Y la absorción es una absorción buena a través de la vía subcutánea, la vía intramuscular, la mucosa nasal y la parte oral. También es importante, sobre todo para el fentanil y la brupenorfina, tenemos la transdérmica, o sea que en parches se la utiliza. Y a través del sistema gastrointestinal es a veces limitada por el efecto del primer paso, pero también se absorben estas sustancias por el sistema gastrointestinal. Su distribución existe en concentraciones altas en tejidos que son perfundidos, por ejemplo, de alto nivel, como el cerebro, el pulmón, el hígado, riñones y vaso. También pueden estar a nivel del tejido muscular en general y el tejido adiposo, pero en estos lugares en general no son lugares donde produce acción farmacológica, sino solamente van a ubicarse como reservorio. La barrera hematoencefálica, como siempre en cualquier otro tipo de fármaco, limita el acceso al cerebro de la morfina con excepción de los neonatos. Y este es un problema para el recién nacido cuando se utiliza la morfina para el momento del parto. Entre su metabolismo tenemos la conversión a metabolitos polares para que puedan excretarse a nivel renal. Este proceso también se realiza a través de la glucuronización. Por ejemplo, la más importante glucuronización es de la morfina y el levorfanol. También se produce la hidrolización debido a esterazas y esto con la base de todas ellas, que es la llamada heroína. Se produce con la codeína la N-desmetilización o la O-desmetilización y se van a produciendo acumulación de los metabolitos desmetilizados cuando existe daño renal, quiere decir, en insuficiencia renal. La meperidina, lamentablemente, se va acumulando. Y el fentanil se produce en el fentanil un metabolismo oxidativo a nivel hepático importante. Cuando hay insuficiencia hepática, se tiene problemas de acumulación con el fentanil. Toda excreción de los opioides se produce a través de la formación de metabolitos polares y esa es la única forma en que sale por vía urinaria. A nivel del tubo digestivo, también se produce excreción, pero esta es realmente en muy, muy poca cantidad. Todos los datos que se tienen respecto a los números de la fármaco cinética, de también los fármacos más importantes, los tienen en este cuadro, donde están la vía de administración, está el fármaco, su biodisponibilidad, el tiempo máximo de acción farmacológica que tiene, la semivida y su eliminación en el tiempo, la excreción renal, también la duración de esta acción, y el índice de la potencia siempre comparado con la morfina. La morfina tiene, para cualquier fármaco analgésico, tiene el valor de uno y el resto tiene comparación con la morfina. Y verán que también, de acuerdo a la vía de administración, tiene un índice de potencia diferente. También podemos ver algunos comentarios que expresan cuál es la forma, probablemente, en el acto de eliminación o la formación de metabolitos, o también la parte del almacenamiento en los tejidos. Por lo tanto, este cuadro es el que expresa numéricamente todo lo que hemos dicho respecto a la fármaco cinética. La acción analgésica de los opioides, de hecho, así los llamamos, es específicamente la propiedad más importante que está inducida a través de la administración de fármacos opioides. Esta analgésica se produce a diferentes niveles. En principio, en las astas posteriores de la médula espinal, inhibiendo la transmisión de la información nociceptiva, del conocimiento de lo que tiene tu cuerpo en general. A eso se refiere la nociceptiva. La liberación y la presináptica de la sustancia P y la reducción de la actividad aferente, aferente en la vía espinotalámica. A nivel central, actúa a nivel del mesencefalo y el diencefalo, reduciendo, importantemente, la aferencia en la sustancia gris y el tálamo. A nivel límbico y cortical, suprime la sensibilidad dolorosa, donde interpretamos el dolor, donde sentimos el dolor. El dolor se va a producir en un lugar específico del cuerpo, pero va a ser interpretado, va a ser sentido a través del cerebro. Y esta sensibilidad dolorosa y el tono que tiene la sensación desagradable, bueno, el masoquismo dice que es más bien el acto de sentir el dolor en forma agradable. Esto influye en los diferentes sistemas que son descendentes, eferentes de la transmisión de la vía talámica o la vía límbica cortical a nivel del cerebro. Esta es la clara demostración de una diapositiva que muestra dónde se inicia y qué características tiene de la inhibición y la modulación terapéutica del dolor y quiénes son los que van actuando. En diferentes niveles, como se puede ver en la diapositiva, se tienen las endorfinas, que son sustancias que calman o bloquean nuestro dolor, pero que no tienen que ver con los opioides, pero son también liberadas por nuestro propio organismo. Luego tenemos los antidepresivos tricíclicos y por último los opioides. En el caso de los antiinflamatorios, tanto corticoides como no corticoides y los salicilatos, como se ve, la acción es a nivel de nuestro organismo, pero en la parte periférica. Todo el resto es a nivel central. Se ha estructurado una escalera o una escala analgésica que ha sido modificada de la Organización Mundial de la Salud y donde va dando en qué nivel y en qué escalón estará cada grupo de los fármacos. Los llamados no opioides son los del primer grupo. Continúan los opioides débiles, luego los opioides mayores, luego los analgésicos llamados espinales y por último bloquean los nervios las técnicas invasivas. Por ejemplo, el cortar una fibra nerviosa que está produciendo alteraciones muy importantes y no le hace al paciente la posibilidad de tener una buena calidad de vida. Cuando hablamos de los efectos centrales de los opioides, hablamos y hemos dicho específicamente de la atenuación de la experiencia sensorial y emocional del dolor. Hemos expresado también que el dolor puede no existir y sin embargo el paciente sí lo siente. A esto le llamamos el dolor emocional, que es diferente al dolor que se produce cuando se produce una fractura, por ejemplo, de un miembro. Es obvio que duela, pero hay quienes sienten dolor donde no hay ninguna explicación clínica para que existe el dolor. El sistema nervioso central se produce por efectos de los opioides, sedación, euforia, disforia, entorpecimiento mental, coma. El paciente puede caer en coma en la intoxicación, obviamente, por opioides. Siempre se presenta depresión respiratoria por inhibición del centro respiratorio y que tiene una respuesta que no está potente cuando se empieza a concentrar el CO2. Es el CO2 quien desencadena, no la falta de oxígeno, sino la disminución del CO2 desencadena todo el proceso de mejora de la respiración. Y también se incrementa el índice que se produce del pic. También existe una acción antitusiva. El mecanismo por hoy todavía sigue desconocido y donde la codeína es el ejemplo farmacológico más importante. Producen en general náuseas y vómitos como síntomas colaterales a las acciones normales de los opioides por estimulación de la parte vestibular y los quimio-receptores. Produce rigidez troncal, disminución de la ventilación, trastornos en el sueño, hipertermia, miosis y en el tubo gastrointestinal produce también estreñimiento como un efecto farmacológico importante. ¿Cuál es en la escalera de la analgesia de la OMS, pero en este caso a la escalera original, pero referente a los fármacos? En el primer escalón están los analgésicos no opioides y sus adyuvantes. En el segundo escalón, la codeína, la hidromorfona, el tramadol, la buprenorfina y sus coadyuvantes más los opioides. Y en el caso del tercer escalón está obviamente la morfina por diferentes vías, la metadona, la hidromorfona, la oxicodona, el fentanilo y la oximorfona. Estos son cuando se van a utilizar también en diferentes adyuvantes, quiere decir, asociados a los opioides se pueden utilizar con otros fármacos y mejora el nivel del escalón a mayor nivel, mayor acción farmacológica. Existen también efectos opioides periféricos y hemos dicho en el tubo digestivo, disminuye el vaciamiento gástrico, la peristaltis intestinal, la secreción gástrica, la secreción pancreática, aumenta la presión en el colédoco, por eso es que no se puede utilizar la morfina cuando existen dolores que tienen que ver con cálculos en las vías biliares porque puede llegar a producir hasta pancreatitis y puede producir también cólico biliar. Aumenta el tono del esfínter de Orly, produce reflujo biliar y pancreático y por eso eleva las amilasas y las lipasas desencadenando en alguna oportunidad una pancreatitis aguda. En el sistema cardiovascular producen bradicardia por estimulación vagal y a nivel del flujo simpático también produce disminución a nivel del sistema nervioso central. La meperidina produce taquicardia por un efecto que es un efecto conocido como el efecto muscarínico y por lo tanto se produce taquicardia cuando los opioides en general producen bradicardia como hemos visto anteriormente. Existe vasodilatación arterial hibernosa y puede llevar también a un cuadro de hipotensión que aunque no es severa pero sí existe disminución de la presión arterial. En el tracto gastro perdón en el tracto genitourinario existe un aumento en el tono y la contractibilidad del uréter, el músculo detrusor, el esfínter vesical y produce retención urinaria. También vemos disminución de la función renal con disminución del flujo sanguíneo renal, efecto antidiurético que produce en los opioides gracias a la estimulación de sus receptores mu y también disminución de la contractibilidad uterina y siempre atraviesan la barrera placentaria y por eso pueden producir serios conflictos al momento del parto en el niño en el recién nacido muchas veces producirle la muerte por depresión respiratoria al momento de nacer. Y por último en el útero disminuye la contractibilidad uterina y como hemos dicho también atraviesa la placenta. Otros efectos periféricos a nivel neuroendocrino aumentan la ADH la prolactina la somatostotina y disminuyen la hormona luteinizante producen importante sensación del escosor prurito y diasforesis aumento de la sudoración que es acompañada por urticaria y picazón en el caso del uso de opioides. en el sistema inmunitario regulan el sistema inmunitario con efectos que son sobre la proliferación de los linfocitos y la producción de anticuerpos y la llamada quimioprofilaxis. Todos estos efectos fisiológicos los tenemos ejemplificados estructurados en un cuadro como ustedes tienen ahí donde los efectos sobre el sistema nervioso central analgesia sedación náuseas vómitos miosis convulsiones disforia euforia y excitación están ubicados en sistema nervioso central en el sistema respiratorio como antitusígeno disminuir la ventilación disminuir la frecuencia respiratoria el volumen corriente depresión a diferentes respuestas ventilatorias a nivel cardíaco a nivel urinario y a nivel gastrointestinal o sea un cuadro que resume todo lo que hemos expresado anteriormente cuáles son los efectos crónicos de los opioides el primer efecto y el más importante es que se produce tolerancia y esto es para los efectos que se llaman efectos agudos pero que no se produce tolerancia lo hemos visto en la parte de introducción a la miosis y por eso se reconoce al que está intoxicado o está bajo los efectos de los opioides cuando se tiene miosis y el paciente se queja de constipación crónica está muy claro que los opioides sobre todo la heroína produce una tremenda dependencia psicológica y también una dependencia física queremos hacer en este momento una disquisición importante de ciertos conceptos que tiene que ver con el abuso de las drogas y que está muy claro en el caso de los opioides de hecho hay quienes se utilizando ciertas sustancias opioides están constantemente drogados y pueden recurrir a por ejemplo la utilización de la coideína como un antitusivo produciendo problemas muy serios de adicción y esto hace que se tenga que controlar estos fármacos a nivel de su expendio la adicción es la compulsión para consumir un fármaco que sea prescrito para el dolor la tolerancia es el incremento de la necesidad de la de la dosis mayor del opioide para tratar el mismo nivel de dolor y esto ocurre siempre con el uso crónico de cualquier fármaco opioide y la dependencia sucede por la neuroadaptación caracterizada por un estado de abstinencia al disminuir abruptamente el opioide o suspenderlo o administrarlo con un antagonista o sea existe toda una sintomatología muy importante de dependencia que se desencadena con el uso de un antagonismo hay que tener mucho cuidado en no interferir la prescripción de un opioide por temor o por mito y el problema es más importante cuando se llega a el abuso del uso de estos fármacos porque aunque el justificativo sería el dolor en general ya no es el dolor sino la adicción en el síndrome de abstinencia el paciente tiene signos y síntomas como la rinorrea el lagrimeo movimientos de masticación escalofríos pilorexión hiperventilación hipertermia midria sismialgias vómitos diarrea ansiedad como verán se siente el paciente muy muy enfermo con toda esa sintomatología y la intensidad de esa sintomatología también se refleja en unas alteraciones físicas importantes y esto se va a tratar o se va a mejorar el síndrome de abstinencia a través del uso de la metadona que no produce las acciones muy claras de los opioides pero sí mejora el síndrome de abstinencia en los pacientes a los cuales se le está haciendo la terapia de supresión con el objeto de sacarlos de la drogadicción las vías de administración aquí ya vamos a especificar antes dijimos las vías ahora vamos a decir qué fármacos y por qué vía en general entonces aquí está el cuadro completo el alfentanil la bupronorfina el butorfanol la codeína fentanilo hidromorfona el levorfanol la meperidina metadona anabulfina pentasocina el refentanilo el sulfentanilo y la morfina se utilizan por vía parenteral por vía oral la bupronorfina codeína hidromorfona todo está ubicado en el cuadro por vía rectal la oxymorfona y la morfina también se utiliza parches transdérmicos ya lo hemos dicho el fentanilo y la bupronorfina y a nivel nasal hoy se utiliza el butorfanol a nivel de la aspiración nasal que más o menos representa lo mismo que se hace con la cocaína para su administración normal de la persona que la utiliza otras vías la vía parenteral y la vía oral en la vía parenteral la metil naltrexona el nalmefeno la naloxona la naltrexona y por vía oral el alvo el alvimopan y la naltrexona pueden utilizarse también por vía oral porque no tienen efecto de primer paso efectos colaterales asociados la constipación a la cual no hay tolerancia depresión respiratoria que tiene que ver con que tienes que controlar la dosis en forma individual para que no tenga depresión respiratoria quiere decir bajar la dosis al mínimo posible y las náuseas y los vómitos son muy frecuentes efectos autonómicos como sudoración y ansiedad endócrinos como reducción de la líbido ausencia de menstruación y la neurotoxicidad se caracteriza por mioclonías convulsiones confusión e inversión total del sueño el paciente se da cuenta alguien que está con problemas de drogadicción a los opioides porque duerme de día y despierta de noche de hecho son noctámbulos en el caso de los efectos colaterales asociados el prurito aparece en el 100% de los pacientes se puede tener retención urinaria en el 40% de los pacientes existe sedación también en el 100% de los pacientes y alteraciones de la motricidad miosis rigidez muscular respuestas inmunes que son suprimidas en otro porcentaje importante de pacientes pero muy variable de paciente a paciente estos efectos colaterales están ahora explicados a través de este cuadro están explicados de acuerdo a cada una de las drogas a cada uno de los fármacos que en la realidad son los más utilizados quiere decir son aquellos que son fármacos que son a los que más recurre el uso en los adultos el uso de los opioides donde está la morfina la metadona la petidina el alfantanil el fentanil y la nalbufina ahí están todas las alteraciones náuseas vómitos rigidez toráxica miosis bradicardia mecanismos de compensación cardiovascular con taquicardia o bradicardia el tono muscular el a nivel bronquial a nivel biliar y la liberación de histamina como el tono a nivel gastrointestinal que está siempre deprimido cuáles son los efectos colaterales que no son antagonizados por la naloxona recordemos que la naloxona es un anti opioide quiere decir es un antagonista el delirio la alodinia la neurotoxicidad las mioclónicas las alucinaciones convulsiones e inversión del sueño no son con la naloxona no son antagonizados igual que la sedación y en muchos casos en vez de producir mejora del dolor puede producir hiperalgesia quiere decir aumento obviamente cuáles son las contraindicaciones y precauciones terapéuticas que se tienen que tener con el uso de los opioides principalmente con el uso de los agonistas puros como los agonistas parciales débiles en el caso de asociar la pentasocina con la morfina nos produce efectos que no son los que corresponden y por lo tanto no se deben asociar el uso en pacientes con lesiones en la cabeza si hay un politraumatismo por supuesto que el paciente está súper adolorido y como no está muy adolorido le damos un opioide jamás se debe hacer eso si el paciente tiene alguna lesión en la cabeza y que nos puede estar el opioide alterando la signología y sintomatología de por ejemplo un hematoma subdural una alteración importante a nivel de la masa encefálica y puede llegar a matar al paciente porque no produce sintomatología no se debe utilizar durante el embarazo el uso en pacientes con alteraciones de función pulmonar tampoco está permitido el uso con enfermedad hepática o renal debido a que se retienen los fármacos al no poder ser eliminados está también no permitido y el uso en pacientes con enfermedades endocrinas como por ejemplo la insuficiencia suprarrenal como es el Addison o el hipotiroidismo están los opioides totalmente contraindicados y también tiene que hacerse en estos pacientes si es necesario el uso de los opioides tiene que hacérselo con una precaución importante en el ámbito terapéutico cuáles son ahora las dosis orales de los opioides contra el dolor llamado dolor moderado o dolor severo que es en la realidad donde si se deben utilizar estos fármacos cuando el dolor es un dolor simplemente muy débil está en el primer escalón de la organización mundial de la salud en la escala del dolor entonces no tiene sentido la utilización de opioides en el caso de los opioides como la morfina se inicia con 10 a 15 miligramos en la oxicodona de 5 a 15 en la codeína de 30 a 60 obviamente está claro que la dosis tiene que ver con la potencia farmacológica el caso del tramadol de 50 a 100 miligramos en la buprenorfina de 0.2 a 0.6 miligramos y en el dextropropoxifeno de 65 a 130 miligramos estos son más o menos la escala el margen de utilización de cada uno de estos fármacos en las dosis llamadas dosis iniciales de casi todos los fármacos utilizados por diferentes vías utilizados en una dosis diferente obviamente y con las características del tiempo de duración en horas del efecto farmacológico tienen ustedes aquí el cuadro de los llamados analgésicos narcóticos estos analgésicos narcóticos como ustedes saben ya han empezado a tener y por eso la venta de ellos no es permitida en cualquier lugar que no sea una parte farmacéutica para su expendio no lo pueden hacer como se ve en las ferias en la cancha se ve muchos fármacos como si fuera farmacia en el suelo como si fuera una manzana ahí están todos los fármacos y sus características numéricas en otras palabras de cada uno de ellos cuando se los va a expedir las dosis respecto a su potencia como verán la dosis a la cual se da la morfina que tiene potencia igual que la metadona potencia uno en cambio la potencia de la petidina es bajísima de la fentanil es muy alto y del fentanil es altísimo comparado con uno de la morfina y 125 del fentanil ahí están las dosis iniciales las siguientes dosis en qué momento se hace el pico del efecto farmacológico el tiempo de actividad la vida media de eliminación y las actividades del metabolismo y las secreciones a nivel del sistema digestivo y el sistema renal si tenemos que ver y podemos hacer comparaciones con para saber cuál va a ser el fármaco ideal de acuerdo a la clasificación del dolor que se clasifica también de uno a diez y de acuerdo a esto se va manejando la morfina diez miligramos de morfina que es la dosis inicial ideal es exactamente igual que cuando nosotros agarramos y colocamos un miligramo de morfina por vía parenteral es lo mismo que utilizar morfina tres miligramos por vía oral o sea el parangón por todos los efectos que tiene obviamente en la disminución de su acción farmacológica la vía oral es que decimos un miligramo de morfina parenteral es equivalente a tres miligramos de morfina oral la morfina 10 miligramos es equivalente tiene parangón con los 10 miligramos de metadona que tienen el mismo efecto farmacológico 100 miligramos de meperidina 5 miligramos de oxicodona 0.1 miligramos de fentanilo por su potencia 0.2 miligramos en la buprenorfina 130 en la codeína muy débil en la codeína puede ser también que sea por vía oral o puede ser también por otra vía pero en general se utiliza la vía oral 225 miligramos por dextropropoxifeno y 100 miligramos el tramadol entonces esas son las equivalencias de 10 miligramos de morfina con el resto de los fármacos cuando hablamos de potencia analgésica obviamente tenemos la potencia de un auto de carrera un Ferrari último modelo un grupo de drogas otro grupo intermedio y otro grupo que sería como un dinky toys haciendo parangón con los autos el más potente es el sulfentanil de 500 a 1000 su potencia analgésica el remifentanil y el fentanilo de 80 a 100 el alfentanil de 70 y la buprenorfina es de 30 a 50 estos son los más potentes la heroína en el caso de la analgesia porque la heroína no se la utiliza por estas características de su potencia analgésica no se la utiliza obviamente como analgésico sino más bien como una substancia adictiva droga adictiva en el caso de la heroína 3 a 4 su potencia la metadona 1.5 y la morfina 1 que habíamos dicho como droga patrón el tramadol 0.1 a 0.5 la meperidina 0.5 el dextropopoxifeno 0.2 y la codeína el más débil analgésico que tiene los opioides sin embargo la codeína es el ideal para antitusivo ¿qué tenemos? ¿cómo vemos la intoxicación aguda por morfina? la intoxicación aguda por morfina se produce cuando hay una sobredosis clínica que es también importante una sobredosis accidental o que el paciente es directamente adicto o en algún caso utilizan los opioides como para intento suicida realmente cada vez debe ser menos frecuente porque ya claramente el paciente sabe con qué debe suicidarse y no utiliza obviamente los opioides para suicidarse a no ser que sea simplemente un acto de drogadicción y haya una sobredosis accidental de con los opioides y el paciente tenga problemas de intoxicación aguda con morfina se observan serios efectos tóxicos que incluyen una famosa triada de intoxicación principalmente referente a la morfina que es el coma pérdida de conciencia quiere decir la miosis depresión respiratoria y obviamente si tenemos esta combinación coma y depresión respiratoria si el paciente no entra a la terapia intensiva el paciente puede fácilmente morir el paciente está inquieto conductualmente tiene temblor tiene hiperactividad con reacciones disfóricas tienen áuseas vómitos aumento del pic retención urinaria y prurito y urticaria que sería lo que corresponde a lo más frecuente de la intoxicación aguda con morfina esos son los signos y los síntomas de cada uno de ellos ¿con qué se trata la intoxicación con los opioides aguda y principalmente por morfina la más utilizada obviamente primero hay que establecer el ABC del paciente crítico ¿no es cierto? la vía aérea después hay que ver toda la parte ventilatoria tienes que ver toda su estructura a nivel orgánico para que no esté habiendo ningún elemento que esté produciendo alteración como por ejemplo la vía aérea que esté obstruida se puede haber atorado con alguna cosa el paciente que aunque tenga la actividad a través de la intoxicación tenemos primero que revisarlo al paciente en lo que se llama el ABC del paciente crítico primero mantener la vía aérea libre la ventilación tendrá que hacerse si es necesario en forma mecánica por eso decíamos en terapia intensiva darle como antagonista a la analoxona en una dosis inicial de 2 a 10 miligramos ya sea por vía endovenosa por vía entramuscular endotraqueal o también por vía sublingual si el paciente recae dar dos tercios de la dosis inicial por hora en infusión de tipo continuo quiere decir a través de un suerito y administrar la analoxona durante por lo menos 72 horas está muy claro que cuando solamente se le administra el paciente parece estar bien porque se ha disminuido toda la signología y sintomatología de la intoxicación aguda por morfina y sin embargo y lo dejas al paciente le dice que se vaya a su casa y este paciente luego en su casa ya que no tiene recae rápidamente aparecen sus síntomas de nuevo porque la analoxona solo tiene un pequeño tiempo de acción y por eso es que cuando el paciente esté intoxicado con morfina en forma aguda debe administrarse la analoxona por lo menos por 72 horas hasta que se haya producido todo el metabolismo de la morfina bien pasamos ahora a la última parte y esta última parte tiene que ver con los llamados analgésicos opioides pero en este caso con más o menos lo que conocemos como drogas patrón obviamente en los analgésicos opioides la droga patrón el fármaco patrón en este caso droga y fármaco están más o menos por ahí no es cierto quiere decir que a una dosis es un fármaco pero a otras dosis y continua la misma morfina o cualquiera de estas sustancias analgésicas opioides son en el caso de abuso drogas y en el caso de uso simplemente fármacos los analgésicos opioides están obviamente caracterizados por la en este caso específicos por la morfina Mijail Bulgakov en su libro escrito llamado la morfina ya que es algo en ciertas épocas fue lo más frecuente como hoy día es la cocaina el lcd y existen otras sustancias de utilización muy frecuente en las personas dedicadas a la drogadicción o a veces ni siquiera simplemente drogadicción sino utilización para mejora entre comillas de su nivel de satisfacción a nivel de la vida el primer minuto una sensación de algo que rosa el cuello ese roce se vuelve cálido y se extiende el segundo minuto una onda fría atraviesa repentinamente la cavidad estomacal e inmediatamente después comienza una extraordinaria lucidez de ideas y se produce un estallido de la capacidad del trabajo es el punto más alto de la expresión de la fuerza espiritual del hombre si yo no estuviera maleado por mi información de médico afirmaría que normalmente el ser humano solo puede trabajar después de una inyección de morfina es un poco haciendo también parangón a lo que se dice respecto a la cocaina ustedes recuerdan que la gente que la utiliza la cocaina la utiliza para pichar y el picho lo hace todo obrero funcionario el que sea en todas partes se la utiliza como mejorador de todas las sensaciones y de las capacidades de trabajo la morfina es un fenantreno junto con otros fármacos y es un agonista potente se usa en el tratamiento del dolor intenso y viene en montón de presentaciones en cantidad de miligramos para la vía oral la vía parenteral rectal supositorios la vía oral la hidromorfona para vía parenteral la oxymorfona para vía parenteral y la oxymorfona para vía rectal en supositorios están especificados de cada uno de estos en el cuadro y obviamente son muchas presentaciones de diferentes tipos la morfina es un alcaloide fenantrénico cuya farmacología existe ejerce acciones sobre el sistema nervioso central en el caso de la morfina sobre la musculatura lisa sobre todo intestinal en función de la dosis produce analgesia somnolencia euforia depresión respiratorio interfiere la respuesta al estrés de las glándulas soprorenales a altas dosis también lo hemos visto disminución de la resistencia periférica venosa también lo hemos visto con o sin efecto sobre el índice cardíaco a nivel de la hipotensión espasmo a nivel de las vías biliares aumentando la presión en las partes intracanaliculares de las vías biliares se presenta depresión respiratoria máxima en el plazo de 5 a 10 minutos de su administración por vía generalmente endovenosa de 30 a 90 minutos después de su administración por vía intramuscular o subcutánea disminuye la capacidad de reacción de los centros respiratorios sobre todo por una acción sobre el encéfalo con disminución de su respuesta al CO2 los opioides deprimen también los centros pompínicos vulvares que participan en el ritmo respiratorio quiere decir la que nos hace respirar 20 veces por minuto con un ritmo aquí el paciente se olvida de respirar disminución del flujo sanguíneo cerebral disminución del metabolismo cerebral y disminución del pic y provoca también náuseas y vómitos como efecto directo siempre el que tiene morfina está en estado nauseoso y vomitando libera histamina y puede causar prurito después de su administración por vía oral o por vía sistémica la dosis de la morfina tiene que ver con la analgesia por vía endovenosa se utiliza a 2.5 a 15 miligramos habíamos dicho que la dosis frecuente es de 10 miligramos en niños de 0.05 a 0.2 miligramos por kilo peso como siempre se expresa para los niños y la dosis máxima que se debe utilizar de morfina la normal es 10 miren su margen de seguridad pequeño 15 miligramos como dosis máxima por vía intramuscular o subcutánea 2.5 a 20 miligramos en niños 0.05 a 0.20 miligramos por kilo peso y 15 miligramos como dosis máxima por cualquiera de las vías por vía oral de 10 a 30 miligramos cada 4 horas obviamente la dosis siempre es mayor hemos expresado de un hasta un tercio mayor como está claramente visto en la diapositiva debido a que tiene obviamente menor absorción y su potencia cambia farmacológicamente como inductor anestésico se la utiliza mucho la morfina era un inductor muy importante hasta que aparece el fentanilo por vía endovenosa un miligramo por kilo peso por vía epidural se coloca en bolo de 2 a 5 miligramos está diluido siempre como bolo en solución salina o en anestésicos locales por infusión 0.1 a 1 miligramo y en la vía espinal 0.1 a 1 miligramo esto expresado en microdosis están dadas por kilo peso y por hora se elimina el 90% la morfina por vía renal en forma conjugada generalmente como morfina 3 glucurónido gracias a glucuronización es eliminada por riñón el 90% de la dosis aparece en la orina durante las primeras 24 horas y la mayor parte las hace en general en las primeras 6 horas el metabolismo es hepático gracias a la citocromo P450 oxigasa en el grupo 2D6 los principales metabolitos el 3 glucurónido el 6 glucurónido y el 3 6 glucurónido son los metabolitos de la morfina de hecho también uno puede saber que el paciente está siendo drogadicto cuando hacemos el estudio de la orina y nos encontramos con estos metabolitos que son de la eliminación de la morfina a través de la glucuronización si se administran dosis muy altas de morfina el 3 glucurónido antagoniza los efectos de la morfina produciendo hiperalgesia y mioclonías entonces queda claro que la acción de una dosis muy alta de morfina es totalmente contraria a la acción de disminuir la algesia sino más bien en este caso produce aumento de la algesia y alteraciones mioclónicas se elimina una pequeña cantidad a través del estómago cuando ingresa por vía oral a través de la bilis y la cual aparece obviamente a través de las heces como toda eliminación por vía del tubo digestivo se encuentra trazas en el sudor y también se puede encontrar morfina en la leche y recuerden que pasa la barrera hematoencefálica principalmente en el recién nacido el neonato ¿cuáles son sus efectos secundarios? son la hipotensión hipertensión arterial bradicardia arritmia rígida estoráxica broncoespasmo laringuespasmo visión borrosa síncope euforia disforia retención urinaria como efecto antidiretico y espasmo ureteral espasmo de vías biliarios constipación anorexia náuseas vómitos retraso en el vaciamiento grástico miosis rigidez toráxica prurito y urticaria obviamente ya son signos y síntomas que los hemos ido viendo a través de todo el tema este es el cuadrito de las equivalencias que también ya los hemos visto pero ahora está graficado mejor expresado a través de las equivalencias comenzando con la codeina y terminando con el sufentanilo que tiene la mayor potencia farmacológica respecto a la equivalencia de un miligramo de la dosis de morfina frente al resto ya sea en dosis parenteral o dosis oral el segundo grupo son las fenilpiperidinas donde está el fentanilo estamos haciendo los más usados obviamente y las drogas llamadas patrón del grupo de las fenilpiperidinas el fentanilo es 100 veces más potente como analgésico que la morfina es en particular un agonista útil en casos de intolerancia a la morfina y es más ampliamente utilizado el más ampliamente utilizado de los llamados sintéticos generalmente se combina con el droperidol para producir anestesia general por vía endovenosa dosis de fentanilo produce rigidez muscular y se antagoniza con la naloxona y se puede utilizar en parches transdérmicos de 25 microgramos por hora su liberación para el parche transdérmico en trociscos de vía oral en diferentes de 100 200 400 600 800 microgramos por vía parenteral de 50 microgramos por mililitro y transdérmicos de 40 microgramos a través de las dosis que se van a producir en los parches transdérmicos de este mismo grupo tenemos el sulfentanil tenemos el alfentanil y la meperidina que se utiliza por diferentes vías y en diferentes formas y en el caso de la meperidina hay que tener mucho cuidado porque es el único que tiene un efecto espasmolítico importante para por ejemplo la vía biliar el difenoxilato la difenoxina y la loperamida se utilizan para el tratamiento de la diarrea y tiene muy poco efecto problema diré más que efecto en la potencia que tiene para el abuso de estos fármacos en general estos fármacos son de abuso gracias a la drogadicción en el grupo de las fenil eptilaminas está la metadona es un analgésico potente se puede administrar por vía oral endovenosa subcutánea raquidez rectal tiene mejor biodisponibilidad que la morfina bloquea los receptores mu los NMDA impide la recaptación monoanérgica es útil en el dolor neuropático y pacientes que tienen cáncer se utiliza para rotar los opioides para evitar la tolerancia y se lo utiliza en el tratamiento también del abuso de los opioides acabamos de ver que cuando un paciente se intoxica o tiene abuso con la morfina se utiliza la metadona para desintoxicar por vía oral se vienen en 1, 2, 5 y 10 miligramos y para vía parenteral en 10 miligramos por mililitro los morfinamos el butorfanol el butorfanol por diferentes vías nasales y parenteral y el levorfanol como analgésico opioides sintético similar a la morfina pero sintético tienen analgesias equivalentes a la analbufina y a la buprenorfina producen sedación y sus antagonismos se refieren a los receptores kappa de manera bastante más importante que a los receptores mu y pueden actuar como agonistas parciales o antagonistas de los receptores mu en general los frenantenos tenemos como droga patrón la oxicodona con efecto importante sobre los receptores kappa efecto analgésico muy potente útil en el dolor moderado severo y la administración por vía oral en diferentes miligramajes de acuerdo a su liberación también de liberación retardada los fenantrenos la codeína la hidrocodeína y la hidrocodona son derivados metílicos de la morfina y que se convierten parcialmente en el organismo así hace la modificación obviamente de su estructura tiene un efecto analgésico débil a moderado en general débil y un efecto analgésico mediado principalmente por los receptores kappa tienen efecto antitusivo y es en lo que se las utiliza principalmente la codeína se la da por vía oral y en el caso de algún otro tipo de necesidad por vía parenteral de acuerdo a las necesidades de la dosis la codeína dosis inicial de 15 a 30 miligramos duración de acción 4 a 5 horas su pico de acción 1 a 2 horas subida media de eliminación dos y media a 3 horas y su excreción siempre por vía renal bien tendríamos el tramadol como sustancia importante que tiene una eficacia analgésica intermedia entre la codeína y la morfina se une a los receptores mu tiene menor afinidad que la morfina con estos receptores y si se reduce el umbral convulsivo es importante ver que la mayor parte de los opioides terminan en convulsiones cuando hay intoxicación mientras que en el tramadol esto es mucho menos frecuente es un débil agonista mu es un complemento terapéutico de todos los otros agonistas opioides puros inhibe la recaptación de serotonina y no la adrenalina actúan sobre el sistema nervioso autónomo su efecto analgésico es antagonizado parcialmente por la analoxona verán que el tramadol no tiene muy buena acción la analoxona como antagonista puede desencadenar convulsiones está contraindicado en epilépticos puede desencadenar síndrome serotoninérgico cuando se lo usa con antidepresivos tricíclicos inhibidores selectivos de la captación de la serotonina produzca menos estreñimiento y menos depresión respiratorio que el resto de los opioides y se lo utiliza por vía oral en 50 a 100 miligramos con la frecuencia de 6 horas en general 4 veces por lo tanto al día los antagonistas aquí tenemos el cuadro de la analoxona comenzamos con el cuadro la naltrexona y el nalmefene y vemos su biodisponibilidad su inicio de acción su duración del efecto su volumen de distribución su vida media su unión a las proteínas su metabolismo y por último se ve qué características tiene en general cada uno de estos fármacos esto nos está diciendo que este cuadro nos muestra los efectos de los antagonistas de los opioides la bupe pre-norfina es un agonista parcial dentro del grupo de los agonistas parciales su actividad analgesia máxima es menor a 1 con respecto a los agonistas puros la morfina tiene efectos psicomiméticos alucinógenos pesadillas ansiedad antagoniza los efectos mu desplaza el agonista puro del receptor cuando se lo administra junto y actualmente se usa solo para tratar la adicción a los opioides y la abstinencia el síndrome de abstinencia que como hemos dicho es bastante florido y muy conflictivo produce sedación intensa a dosis repetidas puede dar depresión respiratoria grave y hasta la muerte cuando se lo asocia a otros depresores del sistema nervioso central y no se la antagoniza con la naloxone o sea las acciones de la buprenorfina no se antagonizan con la naloxone se administra por vía sublingual indovenosa por parches y de esta forma se evita el efecto de primer paso la naloxona pasamos ahora a los antagonistas puros específicos para el manejo de los opioides los otros eran parciales el antagonismo presenta gran afinidad por los receptores mu menos por los efectores delta y capa los anti el antídoto de la intoxicación por los opioides es su mayor utilidad el diagnóstico de dependencia de los que están siendo drogadictos por este tipo llamados narcóticos se utiliza depresión la depresión respiratoria del recién nacido que hemos dicho que habían recibido morfina o meperidina en el momento del parto como analgésico se metaboliza en el hígado se administra por vía parenteral y a dosis altas produce síndrome de abstinencia y que ya lo hemos caracterizado muy bien la naloxona en dosis endovenosas de 0.1 a 0.4 miligramos inicialmente se repite una o dos veces de acuerdo a el control de la ventilación hemos dicho que es depresor se puede requerir varias aplicaciones hemos dicho que hasta 72 horas cuando se trata de una intoxicación y puede precipitar el síndrome de abstinencia en pacientes que la utilizan los opioides o la naloxona en forma crónica mejora el picor las náuseas y los vómitos en los pacientes que tienen que usan que son drogadictos con opioides y antagoniza el efecto analgésico opioide o sea que aquello para lo que era utilizado los derivados opioides no tiene sentido porque el dolor vuelve nuevamente la naltrexona es un antagonista también puro produce antagonismo marcado de los agonistas opioides en los receptores exactamente igual los mu los delta y los kappa y se utiliza para tratar en la sobredosis por opioides y en pacientes con alcoholismo crónico generalmente también el drogadicto mezcla el alcohol con todo el resto de los llamados narcóticos antagoniza el efecto de las endorfinas no revierte la depresión respiratoria por barbitúricos se administra por vía oral a dosis de 50 a 100 miligramos requiere múltiples dosis su acción es corta de 1 a 2 horas tiene duración de efectos de 24 a 48 horas y su semivida en general es de 10 horas y por último la nalbufina es un agonista antagonista mixto o sea en ciertos lugares hace acciones agonistas y en otros lugares mixtos es un equipotente quiere decir bloquea muy bien a la morfina y tiene una semivida de 5 horas su uso es en los dolores moderados y en los pacientes que tienen prurito cuando utilizan obviamente los opioides ejerce su actividad sobre los agonistas kappa y los antagonistas mu se utiliza como de reemplazo para los agonistas puros si ocurre depresión respiratoria es resistente a la naloxona se tiene efecto techo y produce importante sedación efecto techo quiere decir máximo después de eso ya no produce ningún efecto y lo que se hace es intoxicar al paciente se utiliza en forma de solución para entelar se administra por vía endovenosa o subcutánea bien hemos hecho la revisión completa volvemos a recordar que esta es la flor y el fruto de la amapola drogas de donde se extraen todos los opioides en forma sintética en forma natural o semisintética bien hemos cuando son las 7 49 minutos hemos terminado de haber visto en diapositivas todo nuestro tema que tiene que ver con los analgésicos opioides simplemente les decía al comenzar la clase que íbamos a hacer un repaso muy sucinto pero más que todo tiene como objetivo se está viendo gracias gracias entonces como hemos dicho estos son mapas conceptuales como todo mapa conceptual tiene una encare un poco más profundo que lo que es una diapositiva la diapositiva es simplemente una estructura que se la puede leer y de ahí se sacan conclusiones en cambio es un mapa conceptual tiene una estructura que tiene que ver jerárquica donde el principio de todo mapa conceptual es obviamente los conceptos como están claramente ubicados en estas diapositivas aquí están de dónde vienen en los analgésicos opioides su fuente y como aparece la floración recuerden ustedes que toda esta información ya la hemos expresado y están claramente estructuradas en las diapositivas pero aquí están en sus conexiones también podemos ver la parte de la farmacología básica la parte primero de la clasificación ahí tenemos la clasificación y también podemos ver nosotros a los opioseos los opioides con sus conceptos los llamados morfínicos y les recuerdo que también aparece el concepto de narcótico que tiene que ver sobre todo con la legislación de yanquilandia o sea de la food drug administration de eeuu toda la correlación que existe quienes son agonistas puros parciales antagonistas opioides sintéticos atípicos antagonistas de diferentes por diferentes vías y todo aquello que se refiere a la parte farmacológica su tolerancia su farmacodinamia que tiene que ver con la tolerancia su farmacocinética y también tenemos la parte clínica en qué se utiliza cómo se utiliza en cuánto se utiliza y además de eso todos los efectos llamados tóxicos a nivel de los diferentes lugares del organismo con cada una de las estructuras mostrando cuáles son los conflictos que traen los agonistas tenemos agentes específicos que es lo último que acabamos de ver el día de hoy y es cada uno de ellos lo que hemos visto la morfina el fentanil la buprenorfina la oxicodona y también aquellos que tienen que ver con los agonistas leves y moderados la codeína el tramadol y aquellos que son agonistas parciales agonistas llamados opioides como la naloxona y la naltrexona que acabamos de ver y el último fármaco que es la nalbufina todos estos fármacos tienen obviamente diferentes vías de administración con diferentes dosis está colocada también la potencia comparativa analgésica que se tiene frente a la morfina y las dosis correspondientes para el uso de cada fármaco entonces se tiene una forma diferente de presentación con una estructura jerárquica en el sentido que va expresando los diferentes niveles que se va teniendo en lo que corresponde a el uso de los fármacos opioides o las acciones de la parte de las drogas que son derivados opioides y por último se puede mostrar también toda la cuestión de los efectos sus mecanismos de acción qué tipos de receptores y qué tipos de fármacos están ubicados en cada uno de los receptores de esta forma como estamos viendo un mapa conceptual nos da exactamente la información la misma información que se ha dado a través de un texto a través de diapositivas a través de videos a través de lo que se quiera pero lo que hace es dar una estructura jerárquica organizada por colores que tienen también la mejor forma de la fijación de los conceptos y la fijación de las estructuras y la comparación para que nuestra memoria pueda adherirlas a nuestro conocimiento y por lo tanto tengamos la posibilidad de nosotros poder realizar un mejor estudio y que se quede se aprenda quiere decir quedarse aprender es agarrarse quedarse con nosotros el conocimiento y no olvidarse porque conocimiento que se olvida es un conocimiento no aprendido claro que sí es cierto que como lo que pasa con el jugador de ping pong no es cierto si es un jugador de ping pong y 60 años no juega pero al año 61 por ahí encuentra una canchita una mesa de ping pong entonces se pone a jugar y empieza a jugar como si supiera de principio normalmente entonces es lo mismo que el manejo de la bicicleta y así sucesivamente hay ciertos aprendizajes que cuando no se los usa como todo en la vida se los olvida pero simplemente coyunturalmente olvidados el momento que se vuelve vuelven las neuronas a hacer su sinapsis y vuelve otra vez el proceso del conocimiento a manifestarse bien hemos hecho un repaso completo de a través de un mapa conceptual se puede hacer un repaso completo de todo lo expresado en bastante menos tiempo que lo que se hace a través de diapositivas y quizás con información más precisa que lo que se hace necesariamente con diapositivas diapositivas hay dos formas una diapositiva que se llama de información quiere decir está escrito y debe leerse todo lo que se da y las otras diapositivas es de recordamiento que quiere decir que sirve simplemente y se pone el título opioides antagonistas entonces uno dice los opioides antagonistas son tal y tal y tal y después viene opioides sintéticos y dice los opioides sintéticos entonces esa es una forma de diapositiva que no se utiliza en el acto académico sino simplemente en el acto de presentación por ejemplo de un producto por ejemplo de una demostración comercial de alguna actividad en cambio las diapositivas que deben leerse es para información en otras palabras le está diciendo al estudiante la diapositiva esto es lo que el docente cree que es lo importante para tu ejercicio profesional y de aquí te voy a preguntar por eso es que también la diapositiva tiene un valor y utilizamos en muchos casos en mi caso en particular en algunas oportunidades utilizamos diapositivas y en otras oportunidades cuando el tema es un poco más complejo cuando el tema necesita un poco más de comprensión utilizamos los mapas conceptuales que si te ayudan a comprender mucho mejor que las diapositivas que si te dan información y la diapositiva que tiene imágenes cuadros de resumen y demás termina siendo también una ayuda memoria muy importante para el estudiante bien con esto también hemos terminado el tema y como verán no hemos necesitado ni correr ni nada por el estilo para poder llevar adelante en el mismo tiempo que nos ha quedado poder llevar adelante esta temática bien estamos a las siete cincuenta y ocho muy bonito muy poquito tiempo de la hora que se ha hemos quedado que sea y